Me siento por ti, hay que pensarlo simplemente, dejarnos en ti. Hay que pensarlo simplemente, dejarnos en ti. Aunque ya eres un recuerdo. Yo te sigo amando, tú ya has hecho tu vida. Yo te sigo amando, tú ya has hecho tu vida. Tal vez justifica lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más lo que puedo ser. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Y buscó la respuesta en medio de un amanecer. De lo que pudo ser. Ya no digo tus palabras. Solo, solo reproches que suenan cuando me ves. Y tal vez justifican lo cruel de tus palabras que dicen que no soy más. De lo que puedo ser. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Y buscó la respuesta en medio de una lágrima que cae sobre tu piel. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Antesala, el programa donde se enaltecen todos tus proyectos. En esta tu estación, Proyecto Radio MX. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Nos agarraron en curva, ahora sí. ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos aquí como cada martes, ¿no es así, Jim? Así es, estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes en Antesala. Y hoy estamos de manteles largos, la verdad es que tenemos aquí un dúo dinámico en la música, en el flow, en el reggaetón. Ya lo hemos anunciado en estos días. Hasta para acá, Dieguito. Sí, tengo la cara cortada ahí. Porque ahí sales medio. Ahí estamos. Exacto. Este, bueno, está H. Escuderostro, porque luego me trago. ¿Cómo estás, H? H. ¿Cómo estás, H? ¿Cómo estás, H? Es que H se llama bonito. Está padre. Y por supuesto, Diego. Diego Escudero. Where is Dembow en el ámbito musical. Way para la familia, pero where is Dembow. Sólo un poquito más corto, pero. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ya te habíamos tenido aquí? Sí, como solitario. Sí, te sentías más a gusto, ¿no? Me roban cámara ahora. Sí. Este, no, es que yo me llevo pesadito con esto. Pero, qué padre que hayas regresado con nueva canción. Este, trae nuevos proyectos. ¿Qué onda? A ver, cuéntenos, ¿cómo van con esto? Pues, ya se viene un proyectito más, este, que en lo personal me gusta más que el pasado. Cada proyecto me gusta a mí mucho más. Y, pues, trato siempre como de mejorar, que sea algo como, algo nuevo, renacido. Que sea más fuerte que el anterior. Y me gusta más en lo personal. Y, pues, ahí existe una letra que la verdad me gustó mucho. Y, pues, si pudiera enseñarles algo, pues, lo haría, pero, pues, no, no me gusta sacar cosas antes de terminarlo. De lanzamiento. Sí, exacto. Sí, no, 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 nada como que ya salga en el punto que estás ya listo. Ya cocinado. Ajá, sí, es real. ¿Tú cómo te has sentido con esta nueva canción, H? Bien, bien. Bien, la verdad es que es una canción que nos gustaba mucho. Tuvimos unos problemas ahí porque Instagram no nos subió la canción. Entonces, ya sabes que ahorita la promoción todo es por redes sociales. Entonces, nos trabamos un poco en dar a conocer el lanzamiento, por así decirlo. Pero, bueno, la canción está dando sus resultados, ahí la lleva. Entonces, estamos contentos con eso. Pero la encuentran en Spotify. Sí, en Spotify, en Apple Music, en TikTok, en Twitter. No, pero sí ya la puedes poner en Instagram también. Sí, yo la puse ahí en, ah, no, en Antesa la apareció ahí en el. Sí, ya la puedes poner en la historia. Sí, de hecho, es que salió en todas las plataformas y en Instagram se tardó tres semanas en poderse subir. No, como un mes. Más o menos, como un mes, sí, fue tardado. Instagram, nos debes una. Saludos al dueño de Instagram. Les estoy compartiendo aquí la liga del programa directamente desde antesala. Por eso estoy acá, ¿eh? No crean que estoy, ah, sí, amigo, ¿cómo estás? Oigan, y platíquenos, porque ya nos habían platicado un poquito de cómo nace esta parte. Que lo contaron realmente muy general. Muy general, pero de, o sea, a ver, son hermanos, esta parte de trabajar con tu hermano, porque, pues, no, no cualquiera, la verdad. No, digo, la verdad, digo, como son unas cosas, digo, sí conocemos de repente estos grupos o duetos, o cómo se puede decir, que conocen, que son como. Sí, buen dueto. No, hermanos, pero platícanos un poquito, platícanos un poquito cómo, cómo nace esta parte de, esta antesala de empezar a hacer música juntos. Aparte, cada uno tiene su trabajo por aparte. Sí, o sea, está padre, pero, pues, sí tiene sus pros y contras, porque, pues, o sea, pros, pues, está padre de que, como somos hermanos, pues, estamos como muy conectados. Pero luego es como, de, ay, es que a mí me gusta de esta manera. O sea, no, es que no me gusta cómo suena esto, o sea, como que luego es como choques, y, pues, al final no está tan padre, porque, pues, es como de, pues, todo el tiempo compartes, o sea, la idea con él, pero al final no me encanta cómo queda lo que él hace o lo que yo hago. Y es como de, no, güey, cámbiale esto, no, es que a mí me gusta cómo queda esto. Digamos que una misma idea la tenemos, pero cada quien se la imagina de distinta forma, entonces ya después vamos intentando machar. Y de lo que decía Jime, de cómo nace hacer música, ¿Diego empieza a estudiar producción musical por el 2017, más o menos? Ajá, 18, 19. Entonces yo ya tenía medio la idea, como desde el 2016, de que escribía de repente, me gustan un buen las botellas de rap, entonces, este, también tuve como una temporada de querer ser freestyler. Y ese tipo de cosas, hasta la fecha me pongo a, de repente, improvisar, entonces, pásalo de mi hermano y, sí. Dale, ya te pusieron. No, no, no. La que te aventaste en la tarde. Tuvo el camión y se pone acá. No, es verdad. Y este, y ya me empecé a animar, empecé a escribir, le dije, oye, si sacamos una canción de reggaetón. Entonces, la primera canción que tenemos, de hecho, la tenemos desde el 2018 y esa canción todavía no, no has visto la luz del día porque ahí la tenemos guardada. Creo que ha sido la canción que a más gente se la enseñamos y más gente nos dice. ¿Qué pasa con esas canciones que escribes como esta desde el 2018? Ustedes van evolucionando y ¿qué pasa? ¿La vuelves a escuchar y te gusta o le quieres meter cosas nuevas? ¿O has sido fiel a esa canción? Bueno, es que eso, de hecho, pasa mucho, o sea, como productor, porque tengo como 50 canciones así sin completar y eso es como de, no, voy a empezar una nueva y una nueva y nunca terminas una y se van muriendo, o sea, haces otra y dices, no, me gusta más esta y luego ya haces otra y se van quedando y quedando y quedando y pues es mejor como agarras una, la concretas, porque si no. No, pues de hecho esta canción, la que les comento se llama A ella le gusta, no la hemos sacado porque Diego no le termina de convencer. A mí me convence desde que la terminamos y no la hemos sacado por eso, entonces estamos esperando a que el pro decida. O sea, sí respetan mucho eso, de que como un equipo los dos tengan que estar de acuerdo, o sea, sí respetan mucho esas, digo, esa parte. O sea, sí, pero no dices. Yo no, tú sí. Sí, no, no, de hecho, o sea, luego sí nos hemos peleado como de, oye, güey, es que este sonido no, oye, es que esto sí, o él me dice, güey, es que métele algo más entonado y a mí siempre me ha gustado como más rapeado, como me gusta más el reggaetón de antes que el de ahora, Diego es más un poco melódico y todas estas cosas, yo soy como más de, bueno, vamos y ya, a rapear sobre el beat de reggaetón y listo. Sí, yo le digo, mete unas clases de canto o algo así, le dicen, no, güey, le digo, bueno, va, no tomes clases de canto, pero aunque sea un video en YouTube o algo así para que calientes la garganta o algo así, le dicen, no, güey, le digo, no, no fumes, no fumes antes de grabar y se va a fumar y es como de, güey, sí, no. Somos rockstars. Sí, no, sí, somos rockstars. Tú eres, este, ¿cómo se llama el género? Reggaetonero, chavo. ¿Y qué tiene? Nos dijiste rockstar. Bueno, sí puede. Rockstar. Oye, y tenemos aquí Grace Contreras, fan número uno, yo sé, la verdad es que quiero que se enteren que, que pues, pues, H tiene, H tiene dueña. Sí. Digo, para las que se les aloque, pues no. Este, y dice, me encanta su música, ya queremos que salga la nueva, y sí, eh, pueden ir también, siempre Grace está ahí, este, promocionando, toda su música y dándole con todo. Sí, sí, siempre nos está apoyando ahí, es como, como nuestro segundo manager, ¿no? Sí. Siempre anda promoviendo. En, en, en este ámbito de la música, de la, del tiempo que llevan trabajando juntos, haciendo, pues, lo que les gusta, ¿qué tanto influye justo, eh, las amistades alrededor que, que apoyan el movimiento que ustedes hacen? Eh, acá está un poco complejo, eh, es un dilema porque de repente uno tiene amigos que, hay una plataforma para Spotify que se llama Spotify para Artistas, entonces tú puedes ver quién reproduce tu canción, entonces nosotros luego lo estamos ahí checando y vemos quién la reproduce, ¿no? Y sí sabemos quién la reproduce, y de repente como que tú esperas más apoyo de otras personas y recibes más de las que no esperaban, y es un relajo, pero también digo yo, ya aprendimos como a, a decir, güey, no les tiene que gustar a todos nuestros amigos, no les tiene que gustar a toda nuestra familia ni a todos nuestros cercanos, ¿no? Es válido que no les guste, nosotros tenemos nuestro mercado y bueno, ahí va poquito a poquito reproducciones y oyentes mensuales. Oye, aparte, a mí sí me gustaría saber esto que, ya sabes que ahora dicen que no es música, ¿no? El reggaetón y todo eso, eh, digo que para mí no, no, o sea, te puede gustar o no, pero al final es música porque te tardas en producirlo, ¿no? O sea, en la parte… Es un trabajo, es un trabajo. O sea, ¿ustedes qué opinan de repente de estos, eh, pues, artistas que de repente dicen, oye, es que no es reggaetón, el reggaetón no es música, o cualquiera lo hace, ¿no? Porque puedes sentarte y decir… Pues, es que al final sí es un género, por así llamarlo sencillo, si lo quieres ver así, pero pues, al final es música, tiene arpegios, tiene melodía, tiene armonía, o sea, pues al final es, pues, música. Tiene letra, tiene composición, viene desde abajo, ¿no? No, no es como que nada más lo sacas y ya, ah, ya hice reggaetón, ¿no? Sí se puede hacer, pero también agarro, me pongo a tocar con una guitarra, improviso y la grabo y ya, ay, ya estoy haciendo tríos, ya estoy haciendo boleros, ¿no? Valada, sí, claro, claro, claro. Sí, o sea, me imagino también esa… Oye, a ver, estaban diciendo, ¿a ti ya te gustó la canción? ¿A ti qué es lo que no te gusta? O sea, ¿qué no te termina de gustar la de la canción? Ah. Y no hay como esta parte de, oye, ya sácalo, pero… No, o sea, sí me gusta, pero sí, o sea, cuando estás editando, pues, como que yo sé de escuchar la canción mil veces, porque todo el tiempo tengo que estar dando play y repitiendo y acomodando, pues, detallitos, y es como de, güey, me gusta más como expresiva, y Héctor es como de, no, o sea, me gusta más como rapeado, como él dice. Seco. Ajá, más seco, más, como más neutro. Al hueso, directo. ¿Y dónde graban? ¿En su casa? Ajá, es un home studio. Ok. Esa es otra, porque, digo, hoy sí tenemos más la posibilidad de tener como el estudio en casa, o más accesible, ¿qué tanta diferencia hay, o realmente ya no hay tanta? ¿Qué, cuál es la diferencia hoy de irse a lo mejor a un estudio? Que, obviamente, quitando esto de que hay posibilidad de definir a lo mejor un poquito más. Sí. Por el profesionalismo del aparato, pero, ¿sí es necesario todavía irte a meter a un estudio? ¿Necesario no es? Sí, necesario no es. Necesario no es. Evidentemente, depende qué instrumentos tengas para trabajar en tu casa, ¿no? No es lo mismo tener un micrófono de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, a tener uno de 3 mil, de 4 mil pesos. Evidentemente, va cambiando, y a Diego en la escuela siempre le dijeron de, es barato, suena barato. Es caro, pues, suena caro, ¿no? No necesariamente porque puedes agarrar a un güey que no sabe moverle nada y hace una tontería por ahí, pero creo que sí le da un poco una plosvalía subirlo en estudio. Si grabas en estudio, creo que te da un valor agregado, ¿no? Bueno, sí, pero yo he escuchado últimamente su música, es que tenemos unos fallos aquí, este, la verdad se escucha muy bien, yo creo que justo, no, no le sé tanto, pero creo que sí apoyo esta parte de que ya no es tan necesario, ya no es indispensable, ¿no? Sí. Hoy puedes crear lo tuyo desde tu casa, tuvimos hace no tanto tiempo un invitado por acá que justo hace reggaetón, y él nos contaba de cómo empezó grabando con cosas de verdad súper caseras y funcionales, o sea, sí, no a la perfección, pero cómo le fue dando el adquirir lo que hoy tienen para hacer su música, ¿cómo ha sido este proceso de ir invirtiendo poquito a poquito para tener lo suyo? Es que luego depende más como de las ganas que tengas en verdad de querer salir como adelante en esto, o sea, porque hemos, antes empezamos con micrófonos pues más sencillitos, por así decirlo, pero con eso te adaptas y con lo que tienes, porque si te esperas decir, no, es que ahorramos al micrófono más caro y nos esperamos a eso, pues es como de, güey, pierdes más tiempo, es mejor con lo que tienes, pues adaptas. Pues al final de cuentas es parte del camino, ¿no? Sí. Al crecimiento. Yo, al menos hablando en gente del género, nos podemos ir a escuchar música de Arcángel y ver cómo sonaba Alexis Pido, Zion y Lennox. Y está bien. Evidentemente ellos se pegaron en otra época, ¿no? A donde las herramientas no eran tantas como ahorita, no había tantas plataformas digitales, tanta exhibición para tu música. Y así lo hicieron, tanta competencia también, pero ya es un proceso y poco a poco se va uno haciendo de sus cosas y va intentando mejorar. No, y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas también desde afuera ver el crecimiento de tu artista. Sí. El ver cómo fue invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo y sacrificando cosas para hacer lo que amas. Justo en la semana grabamos la siguiente canción que va a salir y le digo a mi mamá, órale, pues tómanos una foto para que vean cómo grabábamos ahora que éramos pobres, ¿no? Ahora que somos pobres que vean cómo grabábamos, porque cuando estemos en el estudio, en la house, en Miami. Cuando salga el documental no va a ver ninguna foto de cómo era antes. Exactamente, vamos a aparecer los adoptados de la familia. Fotos. No, pero yo creo que ese avance para el público, ver el crecimiento y todo, yo creo que es algo que incluso te hace mashear más con tu artista y conocer un poquito más de lo profundo y de lo que le ha costado el camino a hacer algo que amas. ¿Por qué es eso? O sea, tú trabajas en relaciones públicas, tú te dedicas un poquito más a la música, pero de repente también tienes otros proyectos y sin embargo siguen peleando en tiempos, en economía, en tantas cosas, pues para darle a su música y hacer algo que aman y con lo que estén contentos para ofrecer al público, ¿no? Sí, exacto, ahora sí que es más como, ponte que no te digas un 100% esto, porque pues luego hay que generar por otros lados. Sí. Sí, pero pues sacrificas muchas cosas de repente. O también el de, oye, ¿qué dirán? Porque pues vas empezando y es como de, ay, comparte mi música y todo así, como de, bueno, pero ¿quién eres? O cosas así. Y pues es más como, te vas quitando como todos esos prejuicios y es como de tú enfocado a lo tuyo. Muchas veces tienes que pedir como un favor, ¿no? Sí, no, de hecho, este, pues me llevo súper pesado con uno de mis amigos y les mando en un grupo de, oye, güey, compartan la canción, súbanla en todos lados, así, güey, Abel, que lo queremos mucho por acá, este, ya, güey, dejen de pedir chichipones. No, güey, pues sí, güey, intentas, digo, a tus herramientas y a lo que se puede, pues intentar hacer que sube el alcance, sí. Oye, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de producción? O sea, de que se ponen de acuerdo entre la preproducción, entre la letra, entre grabarlo, digo, contando que evidentemente no estoy tomando en cuenta sus tiempos como de trabajo normal, pero así como de sentarse, es decir, voy a hacer música, o sea, tardan cuatro días o un fin de semana, una semana. Es muy variado, porque creo que ahí depende mucho de la inspiración que tenga él y de la inspiración que tenga yo, ¿no? Porque de repente es de que Diego me manda el beat y me dice, güey, ya ponte a trabajar, yo me pongo a escribir, a mí me gusta más escribir sobre el beat que antes del beat. A veces sí escribo y ya me voy adaptando como a los beats que me mandan. O sea, ¿en qué te inspiras para escribir? Para escribir, perdón. Un poco de todo, ¿no? Ahorita las últimas dos canciones que sacamos y de hecho la tercera que viene es como, habla mucho como de la mujer, como de que medio se empodera y está y la rompe en la disco y todos la quieren y todos la ven, pero respetenla. ¿Normalmente las letras son tuyas? No, todas son mías. Y la música es tuya. Sí, no, en letra yo no toco nada. ¿Ah, no? No, yo soy malo por el letra. De repente sí le digo como de, oye, güey, ¿cómo ves esto? Le cambiamos, le movemos y me dice, oye, ¿y si mejor le cambias esta palabra o si repetimos más esto que esto? Y ahí sí me va ayudando. O sea, la composición sí la vamos haciendo los dos como tal, aunque yo hago la mayoría en letra y él la mayoría en beat. Súper, no, pues son como el dúo perfectamente equilibrado. Se intenta. No, la verdad es que está padre porque justo lo comentó hace un ratito Jime, no sé si un poquito antes de entrar al aire, o un dúo de hermanos, ya sea laboral en una empresa o laboralmente en este aspecto de la música, en lo que sea, o son un hit por el respeto, por el darle su lugar al otro, por el respetar lo que hace el otro y su área, o se matan. Sí. Porque dicen que la confianza da asco. Y es real, o sea, tienes toda la confianza para enojarte con él y decirte, o sea, qué asco lo que hiciste, ¿no? Y dañar a lo mejor un poquito. Y luego sí pasa, me ha dicho así como de, yo le he dicho como de, bueno, ¿cómo voy a escribir sobre ese beat? Oye, ya es de otro tipo, ¿no? Porque no nada más hacemos reggaetón. Diego hace electrónica por su parte, estamos ahorita trabajando también en unas canciones como de tecno, medio electrónicas, pero sí con letra, y trap, y reggaetón, y... Pero de repente es como, oye, güey, o sea, a mí me encanta el beat, se lo mando, y es como de, no, ma, esto qué, güey. Y es como de, ah, o sea, mi corazón así por dentro, así de, güey, me ha gustado un montón. Y luego él también con las letras. Ajá. Y luego viceversa, es como de... Ya compensa. Sí, estoy escribiendo con lágrimas, pero pues sí, de plano digo, güey, ¿qué es esto? Pero no, a nosotros nos gusta que nos abren con la verdad y como igual, directo, ¿no? De, oye, esto no va a pegar, esto no va a... Independientemente de lo que opinen nosotros, si nos gustan, nosotros lo vamos a subir. Ya les pusieron música de tristeza acá, en cabina. George ahí nos está haciendo llorar, porque sí le va a poner su corazón. Y está así, ya, pobre de ti. Sí, sí, sí. Oye, y este, ¿cuánto tiempo le invierten a la semana? O sea, en una semana normal en donde tú trabajas, en donde tú igual, cada quien tiene sus proyectos. O sea, el gym, porque los dos son como así, de estar yendo al gym todos los días. El traslado de su trabajo a casa. No sé. Toda la rutina que tienen ambos por separados en la semana. ¿Cómo se dan ese tiempo y cuánto tiempo invierten para la música? Híjole, pues yo producción y eso, me aviento de repente así unas cinco horas. Porque luego es como pesadito así de estar tan tiempo pegado ahí. Así es como de, ah, quiero respirar un poco, porque o surgen un montón de ideas, o de repente así unos bloqueos que pasan, sí, ¿no? Que digo, güey, no me sale nada. O sea, ahorita sí estudié la carga, porque de pronto no sale nada, nada. Sí estudié, sí la ayudé. Sí estudié. Sí soy músico, hombre. No, yo, yo depende, yo me agarro como de momentos de inspiración. De repente estoy en la regadera y no es que escriba la canción, ¿no? Pero de repente es como de, güey, ya se me ocurrió un verso, ¿no? Por ejemplo, a Lolo, estaba esperando a mis papás afuera del súper. Diego también había entrado con ellos. Y yo me quedé afuera, me fumé un cigarro y de repente fue a Lolo, a Lolo que yo le doy, a Lolo, a Lolo que lo pido. Y se me quedó, lo anoté, a la semana ya tenía escrita la canción. Y hay canciones que todavía ni termino de escribir porque me pasa lo mismo que Diego, como que hay un bloqueo ahí que ya no te deja avanzar o de qué hablo. Intento casi siempre que las canciones tengan como coherencia, ¿no? No me gusta ser como, como Wisin de, tú eres mi tornado y yo estoy enamorado. Tú me fuiste de frente y yo me fui de lado. O sea, que dices, güey, no tiene nada que ver lo que estás haciendo, pero bueno, lo respeto también, la trayectoria no sé quién para hablar de Wisin, ¿no? Pero simplemente es por gustos y es difícil, es difícil, es un arte, es un arte. Oye, y por ejemplo, o sea, realmente antes de que la parte de inspiración, por ejemplo, la parte de peleas, ¿no? O sea, ¿cómo es? Porque de por sí ya los hermanos, ¿no? Ya vives con él, estás con él. Todo el tiempo con él. ¿No? Creo que hasta comparten cuarto, entonces. Nos agarramos el chongo, ¿eh? Y por ejemplo, ahí, o sea, son muy diferentes. O sea, ¿en qué creen que se complementen? Más allá de la parte profesional que dices, bueno, él me hace el B, yo compongo. Pero también tiene que haber hasta una parte en que no se complementen en cuestión personal. A lo mejor Héctor es un poco más castroso, que sí. Un buen segundo. A todos nos consta. Voy a hacer tantito. Ajá. Por acá. ¿A dónde va? Ah, nos está pidiendo aquí. ¿Qué esperemos? ¿Sí? Pero sí se ve, ¿eh? O sea, ya lo estoy viendo aquí. Sí, sí se ve. Mira ahí se ve, Ari. Sí. Yo estoy así. Ah, bueno, me estaban diciendo, o sea, perdón, le quería agarrar, le quería ganar acá. Aquí se puso a producir y ya le dijo producción, ¿no producirás? Y el jefe de producción me dijo. Se va a sonar muy romantic, brother. Pero, pues, Diego me complementan muchas cosas, ¿no? De repente, yo me estoy yendo por un lado que no es, o la estoy regando en algo, y Diego es como, oye, bájale dos rayitas, y viceversa, ¿no? Yo veo que la está regando en algo y, oye, bájale dos rayitas y no lo hagas. Digo, igual no soy quien para prohibirla, ¿no? Él tiene, y ya está grande y sabe qué hacer, y yo estoy grande y sé qué hacer, y cada quien hace lo que le gusta y demás, pero nos complementamos en eso. Lo de siempre, peleas siempre hay, evidentemente, pero es como que Diego y yo nos enojamos, casi, casi nos podemos agarrar a los guantes, pero a los cinco minutos ya estamos como si nada. Y, oye, güey, ¿viste esto? Oye, güey, ¿viste aquello? Sí, güey, sí. Como si nada, o sea, de la nada, uno pensaría que no estaba... También lo que es ser hombre, ¿no? Sí, también. Sí, son menos intensos. Además que somos un poco distintos, así es como, pues, nos ves y no parecemos como ni hermanos, la verdad. Pero, pues, sí tenemos como muchas ideas que es como de, oye, es esto, o sea, como que pensamos siempre lo mismo y eso, pero, pues, en cuestión de gusto y eso, a veces sí chocamos un poquito. Es que, bueno, como todo, al final de cuentas no son iguales. Sí, ¿no? Siendo amigos, hermanos o lo que sea, pues, cada quien tiene... Él fuma mentolado, yo, rojos. ¿Has visto fumar? Sí. ¿Ahora te quedo para acá? ¿Para acá? Sí, jamás te he visto. Bueno, acá mis ojos fuma, pero... Parece chimenea. ¿Cuál chacuaco? No, no, no. Pero sí, ah, sí, mira, perdóname, este señor productor, ya vi aquí que sí tiene muy buen espacio. Cortado, sí. Es que aquí directito nos veíamos cortados. Sí, ya, ya me golpearon. Se lo super merece, George, se lo super merece por ponerse a producir. Un guantazo. Y mira, ya te está corriendo. Ya, ya, ya me dijo, ¿sabes qué? Vete a corte en lo que piensas lo que acabas de hacer y reflexionas. Pero antes de cualquier cosa, antes de irnos a corte, regresando, les parece si me dicen, ¿en qué se inspira cada uno? Tú para el beat, tú para las letras, ¿qué es lo que te hace girar la rata? Sí, igualmente, ¿vale? Vamos. Mientras, vámonos a un corte, regresamos en lo que me siguen aquí castigando el productor y demás, por andar de muevecosas. Exacto. Regresamos. En su cancha o en su recla. Dice que canten algo. Queremos invitarte, en y todos los viernes, en punto de las 3 de la tarde, a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Y anestesia, con el negro con sentido, sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, queridos radiolovers, ¿cómo están? Nosotros somos Arturo, Paulina, Charlie, Aurora, Josemar, Moisés. Y juntos hacemos... Regatación MX. Disfruta de una hora llena de cultura, entretenimiento, estilo de vida, y más en compañía de tus artistas favoritos. Acompáñanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Un shot de adrenalina con Pati Cuevas. Demas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, los invito a su programa, donde hablamos de todos. Ecología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además, contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ibis Ingeo. Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX, con sentido social. Se nota que nuestro productor Jorge está en la casa, porque las entradas hoy suenan distintas. Hoy no hay acá como de todo jime, ovejete todo el tiempo. Hoy está la diversidad todo lo que da. Que regresa Lupita. Ay, híjole, yo estaba feliz porque está Jorge y tú. Ay, tráiganme a Lupita, que me consiente. No puede ser, de veras. No estoy buscando tres patas al pinche gato que no tiene. Ya no la sentenciaron, primero una, ahora la otra, cualquier cosa. Bueno, pues vamos a seguir con este tema. Bueno, antes de seguir, quiero mencionar a algunas personas que les están escribiendo por acá, para no dejarlas de lado. Gabriela Trujillo, cómo me encanta verlos, éxito. JGB, ¿sí? ¿Está bien? Si no, corrígeme, amigo. Un fuerte abrazo a mis brothers, los mejores. Famosísimo Nach. Memo Báez, soy su fan, los quiero amigos. Jimena Zárraga, los mejores. Edgar Misael, los mejores. Que canten. Sí, que canten, por favor. Saeed, que canten algo. Grande HH, inspírate en mí, mi amor. Supongo que ahí tienen una relación complicada. Es que es una relación, este. Ay, poliamorosa. Con el tema de lo binario y lo binario. Sí, poliamorosa, y además está ahí medio ex. Nada más en la que nos metes. Pues, bueno, sí queremos que nos canten, pero primero quiero que me contesten esta pregunta antes de irnos a corte hace ratito. ¿En qué te inspiras tú, Werri? Híjole, es que yo me inspiro mucho en, ahora sí que pienso mucho como en, yo quiero ser este, pues, sí me gusta ser como muy reconocido, pero como en el ámbito de pura producción, o sea, como más tras bambalinas, y yo sé que Héctor es más como el de, que sí quiere ser en la calle, quiere ser el más reconocido de todo el mundo, y así, Héctor. Está equivocado. Sí, por supuesto que sí lo es. Sí lo apoyó. No. Pero es porque se da natural, no es porque quiera. Yo lo veo todos los martes, yo lo veo todos los martes y con eso me peleo con él. Sí es. No, no, no. Sí, sí que yo soy como reconocido, pero como en el ámbito, pues, pues, como en este ámbito, o sea, que me reconozcan, pero, pues, los mismos que hacen esta música. Pero cuando estás creando todo ese beat que... O sea, ¿en qué te inspiras, güey? ¿No? ¿Qué tienes a tu hermano? Ah, ok, ok, ok. Inspiro. Estuvo padre tu respuesta, la verdad. Pues, mira, a mí me encanta mucho como, pues, así que, el desmadre, la fiesta y todo eso, y pues, al final así como que, escuchar mi canción, que alguien la está escuchando, que no sea mi mamá, mi papá, mis amigos, o sea, salir a la calle y que escuche mi música, o que ir a algún lugar y poner yo mi música, es como de, güey, o sea... Pero cuando la estás creando, dices, ¿te imaginas como alguien fuera de ti escuchando ese momento? O sea, como que hacer que alguien esté como pasando un buen rato con mi música, es como de, o sea, me gusta toda esa onda, saber que alguien más dice, güey, pon una canción de este, güey, porque toca padre, o sea... Porque les late lo que hace, lo que creas. Sí, exacto. Usted, señor estrella, número uno, H in the house. No, igual me inspiro en la fiesta, me inspiro como en cosas que creo que la gente sí va a cantar, aunque igual no lo hagan, pero a veces como que algo pasa a segundo plano, es mientras a mí me esté llenando, mientras a mí me esté gustando lo que estoy haciendo. A mí es, bueno, eso sí lo veo mucho en ti, pero yo a veces sí me pregunto, fuera ya de Coto, aunque lo hacemos de cotorreo los días que nos llevamos a ver y cotorreamos en la oficina, no te enteres, Jimena. Ah, porque jefa, ¿no? Este, pero, pero sí de repente te gira la ardilla así bien loco, y dices, así como puede llegar una hora que dice pura babosada, como de repente... Me pasa así, ¿no? ¿De dónde, o sea, de dónde te prendes y de repente, porque de repente llega también ese momento en que dices cosas... Coerentes. Coerentes. No, la verdad es que la mayoría del tiempo estoy con mis audífonos, en mi música, escuchando lo que me manda Diego, caminando por la calle, en el tráfico, pensando, haciéndome mis chaquetas mentales, entonces, analizo muchas cosas, pienso otras muy pendejas, perdón, no sé si se puede decir, ¿qué sería eso? Pero intento como mediar un poco, ¿no? Yo siempre he dicho, mi papá siempre ha dicho, no dice hijos. La palabrota que dije ahorita. Sí, tontejos. Sí, mi papá sí habla. Y este, y bueno, intentamos como también ser estudiados, buscar y demás, pero, no sé, de repente me sale y de repente se me da como estar platicando, estar pensando. De filosofando. Con mis amigos me pasa mucho de que de repente puedo estar hablando de algo muy serio y de repente agarro y salgo con una tontería y todo, si ya sabemos qué va a decir y qué va a decir una tontería, por qué lo seguimos escuchando, o sea, pero se me da, se me da nada más. No es ni siquiera que lo planeo, o sea, de repente empiezo a decir lo que sale de mi mente y lo que había pensado y. Yo creo que a veces es necesario tener este, como ese freno y contigo te ha favorecido no tenerlo. Sí, a veces me pasa como que me arrepiento de haber dicho alguna cosa, de que digo, puta, güey. Pero pocas, ¿no? Bueno. Sí, no, o sea, es raro a la vez, a veces soy muy directo y como que no tengo filtros para decir las cosas y es como, lo hubiera dicho de otra forma, ¿no? Lo dije muy crudo y ahí tengo un dicho que dice, la verdad se vuelve crueldad cuando crece de empatía, entonces. Paso. Puede que, puede que, en ese sentido luego sí, me hace sentir mal, muy directo. Pero bueno, yo creo que es lo que al día de hoy ha hecho también fluir este dúo en cuanto a la música, incluso yo creo que tras bambalinas, ¿no? El entendimiento, el respeto y demás. Ya me imagino que hasta se comunican con la mirada, ¿no? Sí, creo. Sí, la sinceridad. Luego estamos grabando y pues termina de grabar como toda la pista y sigue grabando. Y se escucha así como el de, nos nos enoja así de, no, güey, te pasas hasta de lanzar así. Sí, sí, sí. O lo de que me regaño, o de que lo regaño, o sea, es como todo ese tiempo. Me quito el audífono, sigue grabando la computadora, oye, güey, ¿este sonido qué es, güey? O sea, ¿por qué suena eso a la mitad del beat, no? O, este nos pasa, no tiene nada que ver. Pasa el de los tamales luego cuando estamos grabando. Ya terminamos. Eso es un contra de tener un home studio. O el de los colchones. El de los colchones también pasa seguido. Fierro viejo. La vecina con su música así en su concierto. Sí, sí, sí. Oye, pues estaría padre, ¿no? Meter ahí ese en algún... Pues, esta última vez, sí, la vecina estaba escuchando la música. No sé si eso cobre derechos de autor o demás. ¿Cual la de los colchones? Sí, imagínate. ¿Quién sabe? Jorge, te vas a meter en un problema por hablar por el de esos sonidos. Es un rato bastante chequeable. Yo recuerdo hace años que estaba Adal Ramones en otro rollo, invitaron a la persona que grabó ese audio tan viral. Y, pues, sí le pagaron una lana. Hoy en día que ya quieren cobrar hasta porque respires en internet. Sí, no. Y todo, te quieren castigar y demás. No sé qué tan... Ya todos lo registran. Sí, no sé qué tan malo sea, pero... Oye, y hablando de registro, esta parte de Dembo y todo, si lo tienes registrado, ¿o qué? Sí, todo. Es que a mí me gusta pisar así en, como se dice el dicho, me gusta pisar parejo, o sea, que ya todo esté registrado, que ya todo esté bien, porque de eso de que ya eres famoso ya está... Pisar parejo se ocupa para otras cosas, pero... No, 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 pero sí me gusta que todo esté bien, bien ordenado, porque sí, de eso de que ya eres famoso y lo registro... Tú eres muy así, ¿verdad? Sí. Como muy de tiempos, orden, y tú eres como más de ya, dale, a ver qué... Ya súbela. Pero que nos llegue a pasar como bronco, imagínate ya, despegado y de repente, ay, no registré mi nombre y que te quieran tumbar, no. Sí, no, eso ha de ser, pero terribleísimo. Bueno, dice por aquí el Mike Flores, los más bellacos del condado, ya saquen las licuachelas. Vamos, el viernes, amigo, el viernes nos vamos por aquí. O sea, que por ahí debe, ay, sí, así es, así es, así es, así es, pero... Y es que ya los visualizó en Tomorrowland. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién quiere reggaetón en Tomorrowland? ¿Quién quiere reggaetón en Tomorrowland? Grace Contreras dice que ya los visualizó en Tomorrowland. Ah, está bien, si tú quieres, también vas con nosotros, amor. Ah, cuánto amor. Exacto. Exacto, exacto. Oye, y bueno, justo, ¿a dónde quieren llegar con esto? O sea, porque, digo, me imagino que sí les gustaría vivir de esto. Sí. Ay, mira, ya está en coro. Caray. Digo, evidentemente es algo que falta, ¿no? Porque no es tan sencillo y más ahora... ¿Cuánto tiempo llevan en esto? Te digo, haciendo música ya llevamos desde el 2018 más o menos... Como cinco años. Ya cinco añitos. Pero la primera canción la sacamos el año pasado, en febrero, no en enero, la segunda canción la sacamos en febrero de este año. O sea, vamos lento, pero... Según. Porque queremos hacer las cosas bien. Y de oyentes de sus canciones, ¿cómo están? Bien, bien, bien. O sea, por ejemplo, con la primera canción, ahorita ya está nada de llegar a los cuatro mil reproducciones. Número que para mí está bien para dos desconocidos que viven en un rincón de la Ciudad de México. Ah, es una coladera. Y aladera. Produciendo. El buqui. Ah, pero para mí está bien. Esta, ahí va, ya va a llegar a las mil. Tiene tres meses, va un poco más lenta, creo. Pero sí, por lo mismo del fallo de Instagram, y eso como que sí se atrasó muchísimo todo. Sí. Pero pues ya, vamos a meterle más, como más marketing, más todo. Pero es buen tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor, digo, cinco años, sí pasan mil cosas en cinco años. Pero yo creo que para un proyecto como este, pues va bien. O sea, realmente para haberlo sacado media pegadonas las rolas. Bueno, separadas, más bien. Sí. Un año. Un añito. Nada más. Un añito. ¿Cuánto es lo correcto en cuestión de tiempo para hacer? Bueno, es que estamos en una generación musical donde Faith sacó cinco canciones en menos de dos meses. A donde C.R.O. es un artista argentino que... Deberíamos de hacer una dinámica. A los que nos están escuchando ahorita, deberían de subir una historia de que están viendo el programa con la canción de... Hiper sensual. Hiper sensual. Haciendo una historia, etiquetando a Antesala, etiquetando a H. Escuderostro, etiquetando a Diego Escudero, a Where is the Bo? Yo no le quito acá el nombre. Y etiquetando cinco amigos que son lejanos a ustedes. Por ejemplo, hablando de Grace, que es la novia y es conocida. Entonces, etiquétennos y los vamos a ir subiendo ahí. Me la creo que ya el George ya... Vemos, vemos. Ya está bailando George en braza. Mami, tú estás dura. Tú estás dura. Tu brazo vuelve en loco cuando montes la cintura y dale mami. Ponte, que nada te importa. Sabes que solita te acaba. Pues, súbenosla tantito, George, para que le dejan acá de este lado. Dale, dale. Dale, dale. No sale de su casa sin ponerse su labial. Actitud de diabla, pero es es angelical. Y le gusta. Y lo fuma. Y dice Diego, ¿cómo dice? Yo nada más bailo aquí de fondo. Le gusta enrolar y ponerse a fumar. Que el DJ del party la ponga a sudar. Que le bailen de frente y también por atrás. Nunca se cansa, siempre piden más. Baila con hombres, ten con mujeres. Ya se está desnudando mucho. Al que él va a dar el show, como el beat es de Where is the Boat. Y pues ahí está. Él va a dar el show ahorita, aquí, anotación de cosas privadas. Mientras acá Che canta. Hago el business. Yo acá les cobro mientras canto. Sí, eres. Tú, yo viendo dinero por delante. Tiene que. No, pues es bien padre, de verdad, ver cómo hacen esta dupla con una misma visión. Porque yo creo que es lo importante. Sí, al final pues es lo que queremos llegar y como de bueno desesperarnos. Puede que peguemos en un mes y puede que peguemos en cinco años. ¿Creen que en algún momento la visión cambie en alguno de ustedes? Y haya esa disensión de decir, ¿sabes qué? Yo ahora me quisiera ir por más por la electro y pues ya no le puedo dar contigo. Sí ha pasado. Me pasa bastante. Digo, se le complica. No es que no sepa. Más bien no es, no se inspira tanto para hacer trap. Business de trap. A mí me gusta más hacer trap que reggaetón, de hecho. De hecho, le dije, oye, quiero sacar estas últimas tres canciones que tenemos ya listas de reggaetón. Y ahora sí me quiero ir sobre trap, 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 que es un género más callejero, más urbano, más rapeado. Tienes más flows. Yo a ti no te la sé tanto. Sí me gusta, pero como para producirlo no me, como que me... No te inspira, así como que te metas ahí un rato y así. Sí, no hago música de todo el tiempo, estoy como bailándola y así, como de ah, pues está chido, pero pues no. Sí, por eso es que también empezamos a hacer tecno. H me dijo toda la tarde que quiere sacar ahí dos, tres rolas cristianas con género reggaetonero. Y yo le dije, dale, amigo. No, o sea, estaré bien, pero no. A lo mejor ahí tengo mi nicho de público y todo el rato estuve que... Pero, pues no. Ahí sí la pegaría. Sí, tal vez. ¿Tú qué sabes? Pero bueno, lo platicamos otro día. Vemos, soy tu manager. Lo arreglaremos. ¿Cómo ves, Kim? A estos, este dúo aquí... Están aquí dándole cañón. A mí la verdad, la verdad es que yo sinceramente no soy muy fan del género, ¿no? Justamente afuera del aire estábamos hablando de un amigo, de ellos, de Diego y de Héctor, de esta parte de... Que le dije, bueno, y te gusta, me dice, pues es que no es mi estilo, ¿no? Y por eso yo les preguntaba esto de si es música, ¿no? Pues sí, claro que es música, porque podrá gustarte o no, ¿no? Pero yo creo que sí es música, ¿no? O sea, sí es... ¿Por qué? Porque implica un tiempo. Es como si tú dices que, no sé, no sé, no te gustan los mariscos. A lo mejor mi ejemplo es como muy tonto, pero no vas a decir que no son comida, ¿no? O sea, es como... Es un tema de adaptación, ¿no? Bueno, no voy a decir que me acuerdo, pero las anécdotas de los abuelos que dicen, ¿no? No los dejaban escuchar rock porque era un... Ni era música, ni era respetable, ni... Es que ya es cuestión... Todos se acaban adaptando, entonces, bueno, ahí tenemos a Bad Bunny. Nadie quería los corridos tumbados y ahí tienen a Peso Pluma siendo el número uno a nivel mundial. O sea, la gente se adapta y a la gente le gusta y no le gusta y al que no le gusta que no lo escuche y listo. Al final de cuentas, el gusto se rompe género. Sí. Porque si no, estaríamos del nabo en el mundo. O sea, si a todos nos gustara lo mismo. Ah, sí, por si estamos. Si a todos nos gustiéramos igual. Bueno, un poquito más. Sí. Me interesa mucho preguntarles esto que yo creo que está padre. Dices a Ed García, ¿cuáles son sus metas a corto plazo? Y eso está padrísimo. Ustedes, digo, ya nos dijeron que tardaron un año de una canción a otra, pero ¿se han ya fijado meses o un año para ya algo más sentado? Para a lo mejor no tardar tanto en darnos otra rola o así. Pues habíamos dicho, ¿no? Que este mes, bueno, este mes, este año iba a ser mínimo, mínimo cuatro canciones. Y pues ahorita ya está en la próxima, la segunda canción. O sea, vamos bien con el tiempo realmente. Sí, realmente tenemos una que se llama Matanga. Matanga dijo la changa. Exacto. De hecho tiene que ver con la letra. Ah, sí, ¿es serio? Sí, me inspiré en esa frase. Matanga dijo la changa. Matanga dijo la changa. No puedo decir lo que sigo porque está más grotesco. Ah, muy vulgar. Otra que se llama, la que acabamos de grabar que se llama, está cabrona. Ok. Tenemos, a ella le gusta, tenemos, ay, se me va a volver. Oye, por ejemplo, justo también iba a preguntarles eso. Esto como parte de la difusión. Digo, yo sé que ahora ya los artistas no necesitan difusión y lo pongo un poco entre comillas porque siempre se necesita. Sí. Pero de repente, por ejemplo, buscar que suene tu canción en alguna radiodifusora, todo eso es complicado, que lleguen a un festival. Es que es un tema porque ya todos quieren dinero, 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 dinero. Estuvimos, bueno, fuimos al concierto, al Flowfest, al festival más bien, del año pasado, en noviembre. Por ahí tuvimos la oportunidad de que Dam Dam pusiera nuestra canción, por X o Y no se pudo, porque ya su manager nos dijo, ya tiene el set hecho, ya no la puede meter ahorita, pero quedamos para la siguiente y lo ponemos. Y sobre lo que preguntaba, Anaí, ahorita de las metas a corto plazo, también creo que Diego y yo como que lo primer grande que queremos hacer, a mí dos años se me hace en corto plazo. No es tan largo, entonces, si queremos, si nos gustaría presentarnos ya como en el siguiente Flowfest, evidentemente para que pase eso tenemos que tener material, tenemos que tener escuchas, tenemos ya que tener una fanbase muy grande para que digan, bueno, sí podemos entrar. Y ahí, por ejemplo, en caso de eso del Flowfest, ¿ustedes tendrían que pagar para estar ahí o...? Es que dependiendo, por ejemplo, si sí agarramos y, no sé, tenemos una canción que se hace viral en TikTok y en redes sociales, pues no, ahí pues el mismo Flowfest, pues dices, ay, jálate, güey, porque tú vas a jalar mucha gente. Pero si llegamos a una audiencia, pues media, no tanta, pues es más como de, oye, pago y nos clavan a las dos de la tarde cuando apenas va llegando los de limpieza, o sea, sí, sería algo así. Como todo, como todo en el tiempo de festivales, de crecimiento. Y digo, tampoco está mal, ¿no? Pero a Diego y a mí sí nos gustaría que fuera como muy orgánico, ¿no? Todo, o sea, que no sea porque lo forzamos, que no sea, te pusieron la película y la tuviste que ver a la fuerza, ¿no? Si te gusta, adelante, la escuchamos y... Bueno, lo provocas más que forzarlo, ¿no? Con el trabajo, con la constancia. Sí, sí, sí. Creando contenido. Sí, sí, luego nos dicen, oye, güey, ve con el DJ en el antro, ¿no? Y que ponga la canción, pero una, no queremos como, a lo mejor, les puede gustar, mucho, no les puede gustar nada, pero preferimos como evitarnos ese riesgo y dejamos que la gente ahí escuche lo que quiera y ya no molestamos. Hablando hace ratito un poquito de las novias, de esta parte del amor, los dos tienen novia. Sí. Sí. Yo sé, yo, yo... Comprometidos ya los dos. Sí. ¿Cómo manejan esta parte de la música? O a lo mejor ahora que fue el evento de Hellbride, que estuviste aquí con nosotros, y que a lo mejor, pues, tú te refaste toda la madrugada, él terminó toda la noche dándole a ella al evento. Sí. Y, pues, te tienes que alejar un poquito de ella y a lo mejor ya no lo disfrutas con ella, ¿no? El evento. Ya eres tú dándole arriba y haciendo lo que te gusta. Pero cuando es continuo, cuando... Porque ahorita a lo mejor son menos, pero... Sí. Esperemos cada día más sea más actividad en la música y, pues, no siempre la tensión es ahí, no siempre puedes estar al cien. ¿Cómo se maneja hasta el día de hoy lo que ustedes hacen y lo que han vivido con las novias? La vida es un riesgo, carnal. Sí, aparte yo lo he hablado con mi novio, es como de, oye, pues, es que también, pues, soy DJ y, este... Y luego es como de, oye, es que llegan las chavas y te preguntan, ay, oye, pues, me pasas tu Insta o cosas así, y es como de, oye, tú tienes que... Yo te soy fiel cien por ciento, ¿no? Pero, pues... Y el susto su mirada de... Que aclare que soy fiel cien por ciento. Su mirada segura. Yo te soy fiel. Yo soy fiel cien por ciento. Pero sí, o sea, es como de, oye, tienes que aguantar y eso. Y al final, o sea, hay muchos puntos como negativos. O sea, por ejemplo, hay más fiestas y eventos en fiestas, bueno, o sea, como en fiestas, este, no sé qué, Navidad, Año Nuevo, y, pues, te pierdes ciertos como fechas familiares por estar en eventos y eso. Y son donde más pagan esas fechas. Y ella... Hasta ahorita me imagino que es como, pues, dale, ¿no? Ajá, ahorita es como de, bueno, pues, si sale algo que te va bien y eso, pues, dale. O sea, no es como que pase algo si te pierdes, pues, un año nuevo o algo así, pero... Pues sí, es complicado, claro. ¿De tu lado, H? Es, es un poco, es tener comunicación, ¿no? O sea, yo siempre lo he comentado con Grecia, pues, tú vas a estar ahí y tú tienes que ser la que está ahí, ¿no? Ahora sí que sabemos como todo lo que conlleva la farándula, la vida, los chismes y todo esto que, digo, no necesariamente tiene que pasar, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones, pues, es una vida complicada, Jimé lo sabe bien. Aparte, ella también en el ámbito que maneja es conocidona, ¿no? Sí, 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 tiene sus seguidores ahí. Sí, sí, tiene bastantes seguidores. Sí, ya de, si son nombres deben de seguir. Es activa en redes, yo por eso sé, no la conozco tanto, pero la sigo y de repente veo cuando está contigo, de repente veo cuando se va de viaje. Le gusta más compartir la vida que a Diego y que a mí. O sea, si Diego decía, Héctor, le gusta ser el que esté ahí adelante, es Grecia la que le gusta estar así, pero, bueno, este, lo comunicamos, lo hablamos y va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Al final tampoco nadie nos asegura que lo vayamos a hacer. Nosotros queremos que así sea, estamos poniendo como nuestras cosas para que sea así y si pasa, pues, bienvenido y vamos a romperla. Bueno, pues, denos sus redes sociales antes de irnos porque es que la hora con gente que fluye el tema y uno está a gusto pasa rápido. Entonces, denos sus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, es arroba diego doble guión bajo escudero. Eh, yo es H, escudar rostro, literalmente, con una sola R porque luego me quieren poner escudero rostro o escudero, piensan que me llamo escudero con H, ¿no? Y H es por Héctor y el escudero. Le pasó, me la tiro a mí, disculpen. O escudero buen rostro también me han dicho. Buen rostro. Pues, bueno, chavos, qué gusto tenerlos por acá. Ha sido un tiempo bien ameno desde la tarde, ir a comer con ustedes, compartir un ratito, ver que le siguen pegando a la música, que siguen creciendo. Hiper Sensual está ya en todas las plataformas de música para que la vayan a escuchar. Vayan a conocer más de estos chicos que, pues, están trabajando por sus sueños para brindarles, pues, el gusto de música a esta juventud. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Un gusto. Un gusto a los dos tenerlos por acá. Esto fue Antes Sala. Nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden repetir la entrevista desde el principio. Y muchas gracias a Cabina porque siempre nos está apoyando todo el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos. El próximo. ¿Te gustó el programa? Únete a la comunidad Antes Sala M. Mx por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síguenos todos los martes de nueve a diez de la noche por Proyecto Radio Mx. Con sentido social. Es de esas mujeres que bailan con guataúba. Hacen que en la disco la temperatura suba. Mami, tú estás dura. Todos se vuelven locos cuando mueves la cintura y dale mami. Ponte, que nada te importe. Sabes que solita te acabas el Johnny Walker. Que ese culo rebote del sur hasta el norte. Los panties tan pequeños que les rompe ese resorte. Y hay. Es hipersensual. El trasero no es operado. Es natural. No sale de su casa sin ponerse su labial. Actitud de diablo. La presencia angelical. Y le gusta. Y lo fuma. Le gusta enrolar y ponerse a fumar. Que el DJ del party la ponga a sudar. Que le bailen de frente y también por atrás. Nunca se cansa, siempre pide más. Baila con hombres, también con mujeres. Déjala tranquila, no te aceleres. Ella no baila si ella no quiere. Ella no baila si tu flow no tienes. Es hipersensual. El trasero no es operado. Es natural. No sale de su casa sin ponerse su labial. Actitud de diablo. La presencia angelical.